La Guardia Civil, en el marco de la Operación Blandiente, ha desarticulado una organización delictiva que introducía hachís por las costas de Huelva y por el río Guadalquivir mediante embarcaciones. Se han detenido a 18 personas y se han incautado 1.470 kilos de hachís, así como 6 armas cortas y 7 largas, entre ellas un arma de guerra. Igualmente, los agentes han intervenido 35 vehículos, de los cuales 3 han sido recuperados ya que habían sido robados en París. En uno de los fardos se detectó un geolocalizador que había ocultado la organización. La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo que podrían estar introduciendo en la península hachís por las costas de Huelva y por el río Guadalquivir. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los agentes detectaron que este grupo venía de fuera de Andalucía para realizar el alijo y se volvían posteriormente a su lugar de residencia. Gracias por ver el video.